Cuauhtitlán Izcayi, cuatro cuerpos descuartizadas fueron localizados dentro de varios tambos de cemento en un domicilio particular del fraccionamiento Infonavit, Stepalcapa, en el municipio de Cuauhtitlán Izcayi. De acuerdo a información de la policía municipal, los vecinos de este fraccionamiento alertaron a las autoridades. ¿Qué puede interesar? Así asesinó el descuartizador de Ecatepec a más de 20 mujeres. Había dos mujeres y dos menores. Tras una inspección al lugar, los elementos hallaron al menos tres contenedores y en su interior los cuerpos destazados de dos mujeres adultas y dos menores, un niño de 8 y una niña de 14 años de edad quienes fueron asesinados presuntamente por la pareja sentimental de la madre de los menores. Puedes leer, el asesino de la menor hallada en Tlatelolco podría ser su novio. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron la detención del presunto asesino, hasta el momento sin identificar, quien fue trasladado al Ministerio Público donde permanece en calidad de detenido en espera de rendir su declaración. Peritos de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes, en tanto que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres. La vivienda quedó acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal. Lee también, espérenme aquí, así abandonó madre a sus hijas en Puebla. La vivienda quedó acordonada primero señalan que el presunto homicida conoció a otra mujer a la cual llevó a vivir al complejo habitacional de Kuautitlán Izcayi. Sin embargo, ésta descubrió los cuerpos de quien era su esposa y sus hijos, razón por la cual también la asesinó. El sujeto utilizó el cemento para ocultar el olor. Además, vecinos lo describen como una persona agresiva, quien además ya había sido reportado con la policía. La vivienda